Música Es muy temprano en la mañana e iniciamos con un accidente aquí en pleno boulevard una persona en completo estado de ebriedad se estampa contra el vehículo que venía enfrente un choque por alcance bastante fuerte inmediatamente se lleva al conductor en aparente estado de ebriedad a que sea revisado a una clínica particular que se encuentra aquí a unos cuantos pasos pero nuevamente un accidente ocasionado por el alcohol son apenas las 8 y media de la mañana y ya tenemos este accidente con una persona que tuvo que ser auxiliado para que caminara no sabemos como podía conducir en el estado en el que se veía afortunadamente no hubo lesionados pero esta zona del boulevard Miguel de la Madrid es una zona altamente transitada hay mucho cruce peatonal ahí se ve una cruz de una persona que fue atropellada aquí en el boulevard aquí está un kinder que hay un jardín de niños una guardería del IMSS entonces hay mucho cruce de madres con pequeños y le pedimos a los automovilistas que tengan más precaución en este importante cruce en el boulevard Miguel de la Madrid estamos muy cerquitas de lo que es la tienda Soriana hubo una gran movilización policiaca para detener el tráfico en esta zona soy Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Levi TV